El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Florentín Meléndez, visitó el sábado 9 de noviembre del 2013 el municipio de San Lorenzo, perteneciente al departamento de San Vicente, donde se impartió una ponencia magistral sobre el contenido de la Constitución de El Salvador. El acto se realizó en la Casa Comunal de San Lorenzo. A dicha actividad asistieron los habitantes de la zona y comunidades aledañas, así como un grupo de alumnos y maestros del Instituto Nacional de San Lorenzo. La charla se dividió en dos partes. En la primera, el magistrado Florentín Meléndez explicó el contenido de la Constitución de la República y en la segunda etapa, un colaborador de la Sala de lo Constitucional explicó la diferencia en los órganos de Estado. En el evento se contó también con la asistencia del juez de paz del municipio, licenciado Jaime Francisco Rosales, quien destacó la importancia para que la población conozca sus deberes y derechos. Al finalizar la jornada, los asistentes se organizaron en grupos para repartir ejemplares de la Constitución casa por casa.